Daniela Ospina, jugadora profesional de voleibol, modelo, empresaria y también conocida por haber estado casada con el jugador de fútbol colombiano James Rodríguez, alguna vez en una entrevista sin más ni menos, le dijeron, con todo lo que ha hecho para estar en esta entrevista, solo le falta lavar los calzoncillos del presentador. Un comentario bastante ofensivo y machista, en cambio si yo tuviera la oportunidad de entrevistar a Daniela Ospina, le preguntaría qué deberíamos desaprender en la sociedad para tener más mujeres representándonos en el deporte, cómo lograr un sello, cómo impulsar un negocio, qué dificultades ha tenido que pasar para lograr el éxito, porque sin duda es un gran ejemplo de una historia que vale la pena contar. Yo soy Fabián Higuera, ella es Laila, periodista, influenciadora y nos unimos a la campaña del tiempo para repreguntarnos sin machismo.